es un placer conversar en cambio hoy con alejandro gaviria ingeniero civil economista doctor en economía de la universidad de california y entre otras cosas ministro de salud del gobierno juan manuel santos rector de la universidad de los andes ministro de educación de gustavo petro y escritor prolífico por eso mismo justamente cambio en la entrevista hoy porque después de haber escrito 12 libros tanto académicos como fallo y de reflexiones personales como ese lleno de poesía titulado hoy es siempre todavía en el que cuenta su dura experiencia como paciente de cáncer linfático ahora alejandro se lanza a la ficción y publica su décimo tercer libro titulado el desdén de los dioses un libro de cuentos deliciosos de leer con el que por primera vez se permite sumergirse en ese mundo fascinante donde casi todo es válido donde no debe existir la auto censura donde el escritor se encuentra desnudo ante sí mismo el mundo de la ficción se los recomiendo mírenlo aquí tiene sólo 165 páginas y por más de que es un libro de cuentos independientes tiene un sentido del suspenso que hace que uno no quiera dejar de leerlo hasta terminar el libro se presentará el 11 de julio en la librería lerner de bogotá a las 6 pm y lo presentará nada menos que el escritor santiago gambojo bienvenido a cambio alejandro gaviria patricia muchas gracias por la lectura creo que eres la primera lectora de este libro más allá de los editores y los correctores de estilo y las personas a quienes le das los agradecimientos al final entre ellos tu esposa si mi esposa y mi hermano tu esposa que es el amor que leyeron incluso fragmentos no todo el libro tu esposa carolina que incluso es el gran amor de tu vida como lo dices con mucha frecuencia tal cual patricia bueno cómo se siente alejandro gaviria de escritor de ficción no era natural para mí patricia yo puedo decir que yo he escrito toda la vida desde el colegio me ha gustado escribir pero para mí la práctica constitucional ya la escritura fue por muchos años ese género de el artículo académico donde todo era cuadriculado donde la forma estaba dictada de antemano donde había que ser escueto casi que por definición y para mí ha sido un proceso relativamente largo alejarme de esas formas estrictas a llegar a esta narrativa más libre ha sido interesante pero también tengo que decir que tenía un poco de inseguridades al respecto me imagino porque hasta donde yo te conozco tú eres una persona o te conocía como una persona contenida con un súper yo muy muy fuerte y para escribir ficción hay que dejarse ir y quitarse el auto sí incluso en cuando yo escribo siempre era muy consciente como de que tenía que seguir una misma estructura no 1 2 3 a 3 b 4 y dar los argumentos de una manera muy siempre la misma no incluso yo recuerdo escribiendo columnas siempre tenían que seguir ese hilo argumentativo narrativo ensayístico que era rígido y ahí me sentía como eso fue cambiando un poco fue cambiando con el tiempo fue cambiando cuando yo escribo mi libro sobre cáncer hoy es siempre todavía que es un libro narrativo es un libro que tiene ciertas licencias es un libro donde yo hablo de mis padres de mi infancia fue cambiando también en dos libros que yo escribí sobre dos escritores yo escribí un libro sobre aldous hoxley un libro sobre stefan el bike donde hay en algunos momentos no solamente un interés biográfico sino más allá alcanza a ver un sántico de la ficción o no todo es verídico solamente cuando yo escribí un libro sobre libros que se llama siquiera tenemos las palabras ya había unos esposos de ficción allí incluso uno de los narrativa relato yo no sé si llamar los cuentos patricia todavía de contenidos o incluidos ni siquiera tenemos las palabras reaparece aquí éramos ya corregidos y un poco ampliados porque el título el desdén de los dioses presagios de un mundo apocalíptico alejandro este libro fue una especie como de acumulación yo tuve la idea de escribir tres cuentos muy asociados patricia como la crisis climática los escribí lo revise quedaron ahí guardados y en algún momento sobre todo el año pasado a comienzos del año pasado a comienzos de 2023 empecé a tener otras ideas es otra cosa que con este libro cambió patricia yo antes me sentaba hacer un ensayo tenía la estructura de antemano y sabía que el trabajo iba a ser diario diez mil palabras diarias todos los días que les ayuda creciendo aquí pasó algo interesante y es yo no podía trabajar diariamente la musa tenía que venir las ideas de los cuentos y usualmente con varios de los cuentos me pasó que venían de noche yo me paraba con el celular y dictaba la estructura y al otro día lo escribía frenéticamente y así se fueron dando esos tres cuentos iniciales fue complementado con otros dos y tres y en algún momento yo pensé patricia que si va a escribir un libro de cuentos había que tener un hilo conductor había que tener algo que los uniera y esa es esta idea de la palabra dioses el abandono de los dioses cierto abandono espiritual del ser humano cierto extravío ético de estos tiempos empezó a hacer como el hilo conductor y yo empecé a tener otras historias a contemplarlas a concebir el libro fui bastante parco con los editores ellos me decían como el libro yo decía pues ahí va ahí va va creciendo quise antes de enviárselo tener una copia ya bastante pulida y fue a comienzos de este año donde por primera vez les dije a los editores que opinan que opinan de esto con algo de miedo lo leyeron lo leyeron sebastián extra y carolina lópez en banco en tengo entrando house y les gustó y empezamos a trabajar en el proceso ya de edición que básicamente pulirlo esto de presagios de un mundo apocalíptico tú eres medio apocalíptico recuerdo recuerdo una reunión que hicimos en mi casa a propósito de la planeación del proyecto de imaginar la democracia donde nos llegaste con la noticia de que íbamos a ir hasta el 2030 porque el mundo se nos acababa en ese año cómo es eso alejandro no en esa época estaba yo dedicado a estudiar temas de la crisis climática sobre todo lo que con lo que había ocurrido en el año 2023 que tuvimos un aumento muy por encima de lo esperado de la temperatura global y en la temperatura de los océanos y ese día que llegué a tu casa a comer patricia acababa de ver una larga conferencia de un profesor de la universidad de colombia llegué con esa idea apocalíptica pero sabes patricia que este libro a pesar de que es apocalíptico en el fondo tiene una intención irónica y es como una parodia de ese género distópico de la facilidad con la cual componemos distopías en este tiempo y entonces yo creo que hay también cierta distancia irónica lo voy a decir de esa manera o con este género el libro por supuesto lidiar con algunos escenarios apocalípticos hay un cuento prohibicionista sobre lo que ocurriría si mañana se prohibiera el consumo de carne hay otro cuento también prohibicionista sobre lo que ocurriera o podría ocurrir si los viajes trasatlánticos se prohíben pero quienes habitan esos cuentos protestan contra eso no y en el fondo están diciendo si vamos a resolver los problemas de la crisis climática no podemos hacerlo acabando con la humanidad entonces también hay una crítica sutil quizás nuestras tendencias apocalípticas tan facilistas por estos días si tú hablas mucho distopía y busqué para darle a luz a los internautas y los lectores la definición de la academia representación ficticia de una sociedad futura de características negativas causantes de la alienación humana y eso donde son muchos de esos cuentos no si algunos de esos cuentos tienen eso tienen hay como tres tipos de cuentos otros tipos de escenarios distópicos unos tienen que ver con la crisis climática otros tienen que ver con el cambio tecnológico con la inteligencia artificial y otros con los temas más de avances de la medicina o la medicina reproductiva hay un cuento de este libro que es un homenaje a una amiga patricia ese cuento tiene un título por general se llama los inmortales y es una carta que escribe una directora científica del laboratorio a su jefe el gerente financiero el gerente general contándoles todos los desastres que ocurrieron después de que fueron capaces de inventar una pastilla que aumentaba la esperanza de vida de los viejos 10 15 20 años todo lo que sucede después es una reflexión sobre los límites de la ciencia los límites de la medicina moderna y los extravíos de generar una especie de inmortalidad artificial escrito por una científica de nombre de tatiana tatiana andia mi amiga que en este momento está pasando por una enfermedad muy dura siento mucho quisiera leer algunas frases del texto inicial que es un texto de bordes dice porque nos atrae el fin de las cosas porque nos atrae más la caída de troya que las vicisitudes de los saqueos porque preferimos el infierno de la comedia al paraíso porque instintivamente pensamos en la derrota de waterloo y no en la victoria porque la muerte tiene una dignidad que no tiene el nacimiento del hombre porque sentimos que el final feliz siempre es justicio porque pensamos en la agonía y no en la resurrección porque alejando yo creo que tiene algo que ver patricia con el corazón humano al fin de cuentas la historia fundamental del ser humano de la historia de la muerte hay en ese cuento en ese cuento los inmortales una reflexión que yo le aprendí a jesús gaviria un tío poeta que le gustaba citar un pedacito de un poema de antonio machado que dice detené el paso belleza esquiva detené el paso y él decía que la belleza es un presagio de la muerte que anuncia la muerte de alguna manera y que había como un componente triste del mundo melancólico eso lo dijo una conversación con mi papá yo tenía 10 años nunca la capacidad para entender lo que estaban hablando pero me quedó en el resquicio de la memoria y hay eso patricia en estos cuentos si hay una especie de pedacito melancólico sobre mundos que se estaban acabando sobre ese paso inexorable del tiempo que es una mirada patricia que yo he tenido como de este momento yo cuando voy a un centro comercial no puedo dejar de pensar que ese mundo que está ahí es un mundo que en sus elementos fundamentales está de alguna manera acabándose hablemos un poco del cuento las estatuas del sur y de tu padre si ahí exploras la relación con tu padre su muerte él fue un personaje central en tu vida pues yo te he oído en algunas oportunidades hablar de él como con una especie de reverencia y un párrafo que dice sabía que el viaje tenía ese propósito que el peregrinaje era un acto de amor o mejor una manifestación de ese amor difícil que siempre tuve con mi padre un amor contenido lleno de sobre entendidos y silencios donde de parte y parte fue difícil toda la vida decirnos que nos queremos hay una anécdota que yo cuento mi papá muere mediados del año 2019 yo viajo tres meses después a ver si en una persona que había trabajado con él en la universidad de a fit me recoge nos vamos conversando y en medio de la conversación él me dice que no sabe lo que lo admiraba su papá y tantas veces que hablaba de usted y yo le dije sabe que nunca me lo dije y lo mismo podría yo contar en mi caso patricia y este relato es un relato que inventa unas partes pero describió un viaje que hicimos para que estaba en el colegio en medellín en quinto grado toda la familia a san agustín desde medellín que fue un peregrinaje largo un difícil con las vicisitudes de los viajes en carretera de esa época y yo yendo a mi papá y con sus frases algunas de ellas sentenciosas tratando de discernir su mirada del mundo y hacerla mía es un cuento que de alguna manera describe patricia mi debilidad en la relación con mi padre es como el tema principal si ese amor pero un amor construido de reverencia y en la incapacidad de tener una distancia crítica y básicamente haciendo suya suyas haciendo mías sus palabras de manera permanente si quisiera leer un y después tiene este aspecto misterioso de esta estatua que vemos en san agustín una historia que queda ahí como suspendida en el tiempo y que el día de su muerte por una casualidad yo la encuentro en un libro y todos estos recuerdos vuelven de manera así acelerada quedó ahí quedó ahí yo cuando empecé a escribir este cuento que es el primero del libro ni siquiera sabía muy bien para dónde iba pero pero es que si hay algo sanador es escribir ficción y uno llega a unas profundidades que no llega con el psicoanálisis y además se lleva unas sorpresas de uno mismo impresionantes no sé si te pasó yo había escrito por allá en el colegio decía un de esos poemitas que no escribía para que al final de los cuadernos se llamaba juventud es decir algo así todavía invento amores en mis sueños no a uno invento amores en mis sueños no me ocupo todavía de revivir muerto pues hoy en día sueño con mi papá constantemente está ahí presente quisiera leer un pedacito de ese cuento dice la vida siguió su rumbo del viaje a las estatuas del sur quedan unas fotos descoloridas que he vuelto a ver solo unas pocas veces hay formas de nostalgia tan evidentes que es mejor no reincidir demasiado en ellas mi padre murió hace unos años ese día mirándome con ojos ya agonizantes me dijo que vaina una protesta existencial de reclamo a los dioses por la muerte por el final de todo tan previsible e impensado al mismo tiempo el día después del sepelio volví a la casa de mi padre las ausencias tardan tiempo en notarse todavía su presencia estaba por todas partes más adelante dices uno habla a veces más fácilmente con los muertos nunca hablé con mi padre acerca de mi admiración por él de esa educación inicial que construye intuitivamente con base en sus opiniones nunca le dije que lo que es muy impresionante pasemos a otro cuento alejandro que me llamó mucho la probabilidad cero ese cuento es increíble es la historia de dices mi hermano no sé quién es el personaje o si te inspiraste de pronto en ti mismo en un en un evento que tuviste hace muchos años de un atraco no sé ahora nos cuenta en todo caso es la historia del hermano accidentado que va manejando en una carretera y se estrella contra un hipopótamo me imagino que eso es de pablo escobar en y se choca contra un animal de mil kilos de peso y muere instantáneamente digamos por culpa del narcotráfico pero por esas cosas narcotráfico de dónde viene esa historia alejandro no sé me parece es una historia autobiográfica la historia tiene una parte de mi vida creciendo a finales de los años 80 en medellín donde está un pedacito de su historia de un intento de asesinato por robarme un carro pero también de dos o tres veces en las que yo hoy y mi hermano nos salvamos de morir en una de esas explosiones de bombas aquí y allá y tiene patrícia esa paradoja que en el fondo hay una frase que yo he repetido mucho en mi profesor de bachillerato que dice todo lo que pasa tiene probabilidad que decía todo lo que pasa tiene probabilidad cero pero pasa y es esta persona estuvo en medellín estuvo tres o cuatro veces a punto de ser asesinado tiene su vida en bogotá se va un día decide ir a visitar a su familia sale tarde de la casa monta el perro al carro y a medianoche pasando por doradal se choca con un hipopótamo y se muere y es que nunca lo mató lo mató el narcotráfico directamente estuvo a punto de hacerlo cuatro veces con bombas y atentados y la locura de la época pero lo termina matando indirectamente con un hipopótamo cosa que no es del todo probable y yo y que va a pasar tarde o temprano en algún momento yo creo que alguien se va a estrellar en una de estas carreteras y el perro no se muere el perro sí pero es una historia un poco sarcástica patricia es un poco el absurdo que hay detrás de esto está contada por el hermano pero es chistoso porque en el fondo es la historia espera mi historia que yo muero la historia contada por mi hermano entonces involucra la mirada sobre todo mi hermano pascual esa mirada que ha tenido hacia mi vida poco sarcástica también hablemos del cuento de se presume la culpa que ya lo mencionaste de la prohibición de la sensacional ese cuento es la historia absurda de que en un momento dado se decide prohibir el consumo de carne vacuna y pues se genera un fenómeno parecido al del narcotráfico en la página se dice la prohibición había traído violencia y aumentado el poder de los grupos ilegales que controlaban la economía y la vida los proveedores cumplían en todo caso la carne tenía calidad variable y precios altos pero la oferta estaba garantizada no ha sido un defensor de la legalización de las drogas y este cuento pues muestra el absurdo del tema hoy aparece en el periódico de la noticia de que hay otras drogas más peligrosas que el central y fantanilo que se llaman nitacenos yo nunca les había oído mencionar y que son los más dañinos que es que vemos con ese absurdo alejandro si este es una forma de mostrar ese absurdo incluso mostrarlo de manera risueña porque luchan contra esa forma de provisionismo lo hacen de una manera que es como alegre a las afueras de bogotá o lo que podría ser una ciudad andina en una especie de casita campestre hacer una especie de sótano y tienen este restaurante se sientan con sombreros vaqueros y chalecos de cuero a comer carne y a disfrutar y a burlarse del mundo no que parece haberse olvidado de la razón y empiezan a perseguirlos y esa persecución termina trágicamente pero hay una reflexión donde se juntan las ciencias sociales y la biología señalar el absurdo del prohibicionismo y hay también patricia en este cuento una cosa que yo no digo de manera explícita digo en la introducción que yo quise protegerme de la fábula pero hay una especie de crítica sutil a cierto ambientalismo misantrópico que se ha instalado en una parte del discurso durante estos días que incluso la recogía hace poco en un artículo muy bueno un ensayo largo de way davis publicado en su último libro bajo la superficie de las cosas donde también se queja de esta especie de tendencias catastrofista y como el ambientalismo quiere de alguna manera para combatir la crisis climática hacer de lado a la humanidad si hay un cuento que me encantó que se llama implantados que suena absurdo pero realmente me parece muy posible dentro de muy poco tiempo que a un niño de 10 años le instalan en el cerebro un chip que contiene un montón de información entonces contenía mandarín inglés alemán ruso y si es seis idiomas latinos programación en varios lenguajes historia y geografía plenas conocimientos básicos de medicina ingeniería y ciencias básicas matemáticas y lógica es como si uno naciera aprendido decía el vendedor es esa historia me parece perfectamente posible y a propósito de ese cuento de la inteligencia artificial te va a contar de ese cuento algo rápido se cuenta y lo escribí por una razón para solamente decir una cosa pues este es más o menos absurdo después de la realidad lo estaba alcanzando porque seis meses después de escribirlo apareció la noticia de que el omos alguna de sus emprendimientos extraños ya le estaba implantando un chip a yo no sé quién para hacer cualquier cosa pero yo lo hice porque quería hacer una crítica a cierta inercia que hay en las universidades y quería escribir para poder decir una especie de frasecita que decía aquella costumbre de muchos profesores de repetir en el tablero lo que ya estaba en los libros estaba pasando de anticuada a ridícula entonces como para de alguna manera llamar la atención sobre cómo el mundo de la pedagogía el mundo de la educación en particular el mundo de la educación superior tiene que cambiar con la inteligencia artificial y demás y la resistencia al cambio que sigue siendo anticuada y ridículo bueno y a propósito de la inteligencia artificial voy a preguntar por la impugnación que presentaste de la sentencia en la que el consejo de estado te negó la tutela en la que le solicitaba que le ordenara al presidente petro que rectificara unas acusaciones en tu contra digo que a propósito de la inteligencia artificial y porque a propósito ayer en la noche yo no había tenido tiempo de leer la impugnación eso eran como 40 páginas esta muerte sueño y entonces la metí dentro del chat y piti que tengo en el celular la transcripción le pedí que me la resumiera y exactamente en un segundo me enteré de lo básico y lo básico es que a ver si si le entendía el chat cómo era la cosa y el chat interpretó también la impugnación es que tú consideras que el presidente te calumnió porque te acusó de desviar fondos de una distribución presupuestal para favorecer a terceros pero sostienes que esa fue una decisión que el presidente tomó y que él fue quien firmó el decreto y agregas que en eso no tuviste nada que ver porque dejaste de ser ministro de educación a fines de febrero del 2023 y el decreto al que hace referencia de los temas que menciona petro se expidió el 25 de julio de ese año es decir cinco meses después de tu salida es así la historia de chas de piti me resumió bien y cuento lo recibió perfectamente patricia yo no sé si esto llamarlo distópico pero tiene un componente kafkiano y tiene un componente absurdo cuando el presidente hace primera vez esa declaración que lo hace en estas discusiones en montería patricia yo no sabía de qué estaba hablando incluso llamé a los abogados y nadie pudo dar cuenta inmediatamente de lo que estaba diciendo pero después lo entendimos y era lo siguiente y sin hacerlo más largo de la cuenta y sin ser aburrido recordarán algunos que la reforma tributaria que se aprobó en el 2022 tuvo que ser incorporada en el presupuesto 2023 por una edición presupuestal y esa edición presupuestal es la que iba a definir cuál iba a ser el uso de los recursos adicionales que llegaban al sector educativo esa reforma esa edición presupuestal se aprobó en el congreso creo que fue en el mes de mayo del año 2023 y se incorporó en el presupuesto con el que se llama el decreto de liquidación en julio de 2023 ni la discusión de la edición en el congreso ni su preparación previa para llevarla al congreso en el consejo de ministros ni mucho menos el decreto de liquidación ocurrieron cuando yo ya estaba en el gobierno no había salido en gobierno en febrero de 2023 la preparación de la edición su discusión pública en el congreso y su liquidación posterior por el ministerio de hacienda esto es la asignación definitiva ocurrieron meses después de mi salida del ministerio de educación por lo tanto no tiene sentido lo que está diciendo el presidente no tiene ningún sentido alguien lo tuvo que haber informado mal y bueno yo creo patricia que eso hay que decirlo hay que tratarlo de explicar en este mundo loco de las redes sociales y por eso había este elemento distópico las mentiras la fabricación de los hechos la falsificación de la realidad se propaga y se convierte en una realidad paralela el presidente se ha quejado esta semana de las noticias falsas de las fake news pero yo quiero decir que él también ha creado muchas noticias falsas y en este caso me afectan directamente porque el consejo de estado negó la información es cosa tan como tan contundente esa diferencia de fechas voy a hacer patricia explícito y nosotros yo creo que nos confiamos un poco en la primera tutela o sea creímos que los hechos eran tan evidentes que bastaba una explicación somera y no explicamos esta fecha primera esta fecha segunda esta fecha tercera esta fecha cuarta y entonces lo que dice el consejo de estado es que ponderaron los derechos a un derecho a la libre expresión del presidente que protege el discurso político ya un derecho mío al buen nombre ya la reputación que de alguna manera en mi caso está disminuido por haber sido un funcionario público y entonces como ellos dicen que la carga de la prueba estaba en mí y los hechos no fueron explicados de manera exhaustiva pues se decidió proteger ese derecho a la libre expresión del presidente ahora en la impugnación fuimos mucho más claros no nos confiamos en que los hechos eran evidentes yo creo sigo creyendo que son evidentes pero bueno de pronto le faltó al consejo de estado meter el texto de la tutela en el chat de pitipa que se lo resumiera y se hubiera resumido el único hecho importante que estamos tratando de resumir aquí y me había quitado yo este problema encima pero pero bueno patricio no quisiera pues insistir mucho en eso porque es un me parece chocante alejandro en tu último libro la explosión controlada o tu último libro en el que le haces algunas críticas al presidente petro causó un gran revuelo y muchos lo consideran una traición es más a ti algunos sobre todo los los muy petristas te consideran traidor no obstante tu apoyo a la candidatura de petro fue tal vez definitivo en su triunfo porque tu nombre le acercó un número importante de votantes de centro que le hacían falta para para ganar yo personalmente creo que si el presidente hubiera leído la explosión controlada no creo que se le haya leído el libro si lo hubiera leído o si se hubiera aproximado a su contenido sin prevención tal vez habría mejorado muchas cosas de su gobierno a propósito de ese libro tengo dos preguntas una después de tantas críticas te has arrepentido de haberlo escrito no patricia no no tal vez lo único que pude haber hecho fue haber esperado unos dos o tres meses después de haberlo escrito volverlo a mirar y cambiar ciertas cosas pero no me arrepentido yo creo que una historia que debería contar me parece que en términos de la historia política reciente de colombia esa idea que tuvo el gobierno de petro de acuerdo nacional de juntar las fuerzas progresistas liberales el fracaso de esa idea el de por qué fracasó es una historia relevante con el tiempo patricia en retrospectiva me ha dado cuenta que los críticos más acérrimos del libro son los que no lo han leído y voy a contar algo que no había contado dos o tres personas muy cercanas al gobierno si leyeron el libro y esas personas me dijeron algo parecido a lo que tú me estaba diciendo y añadieron algo me dijeron agradecemos mucho que este libro en ningún momento fue mala leche si yo no le siento al libro ninguna el comentario despectivo por respecto al presidente al contrario como cierto afecto podría decir o cierta consideración mejor para ser más precisa y el libro no el libro en lo que tiene que ver con la transición energética incluso el libro hace una especie de análisis interesante de este propósito nacional de petro de que colombia sea una potencia de la vida la potencia que yo veo valga la redundancia en esa idea pero también patricia es difícil no es difícil que la gente se aproxime a un libro de esta naturaleza escrito de manera tan temprana después de mi salida del gobierno sin prejuicios no tal vez en nuestras democracias polarizadas complejas pedirle mucho a que haya una aproximación más o menos tranquila a un libro que en todo caso yo tengo que decirlo para que yo tampoco soy ingenuo tenía un aspecto una dimensión problemática sí qué cosas le habrías cambiado dijiste que hubieras esperado de pronto unos tres meses y le hubieras cambiado ciertas cosas el libro tiene al comienzo una comparación entre el presidente petro y andrés manuel lópez obrador donde hay dos o tres elementos de lenguaje por ejemplo que me parecieron en retrospectiva exagerados que yo creo que desde muy temprano plantean quizás una especie de semántica que pudo haber sacado muchos lectores y decir no este libro es una diatría qué cosas del gobierno de petro crees que habrían mejorado si él se hubiera leído el libro sin prevención pues este libro en el fondo es un libro sobre el posibilismo y es un libro sobre la necesidad de tener proyectos concretos llevarlos a cabo ejecutarlos pero yo creo que patricia en el fondo la idea que recorre el libro y la que me gustaría que pudo haber tenido un efecto y es que el presidente se tomara en serio esta idea del acuerdo nacional y esta idea de tener una conversación franca y sincera con estas aproximaciones un poco más liberales que son necesariamente más escépticas también y entender que esa conversación entre el progresismo y el liberalismo siempre es compleja pero que puede ser productiva y que hay que tener un poquito más de paciencia el presidente empezó a desbaratar su gabinete plural a los seis meses de gobierno creo también que si el presidente hubiera leído con un poco más calma el capítulo cuarto que sobre la reforma a la salud se habría evitado mucho de lo que pasó la reforma a la salud destruyó buena parte del gabinete y nunca pasó nunca o no ha sido aprobada en el congreso porque no iba a ser aprobada y eso lo dice el libro eso lo dijimos nosotros en innumerables reuniones en el consejo de ministros y era más o menos evidente no haber cerrado los ojos ante la que era una reforma no solamente disfuncional sino inviable política bueno ahora que estás sumergido en la ficción en este mundo fascinante que hago una pregunta sigues teniendo planes de participar en política vas a ser candidato presidencial otra vez yo creo patricia que es difícil yo ya tener una camino de regreso del mundo de la política decir esto fue simplemente un momento en el que yo entré a la política ya empaque mis maletas y regreso a la torre de marfil y ya me instalo en la academia de una vez por todas para siempre me convierto simplemente en un consultor y olvido la política por siempre eso no va a pasar pero para mí todavía es una pregunta abierta bueno si ya estoy instalado en el mundo de la política que viene después en el 2026 el panorama es muy incierto yo tengo un problema patricio es que yo no tengo todavía ni un partido ni una estructura bien definida y yo no quiero repetir la misma historia la coalición centro esperanza esto de meterme en una gran consulta del centro político en una candidatura por firmas independiente donde yo llego aquí allí desprovisto de cualquier historia política más de fondo a jugar de visitante y por lo tanto no voy a poder prevalecer eso no lo quiero repetir lo que he tratado de hacer estas semanas es ir a explorar nuevas formas de participación estoy en el mundo lo va a decir en los términos de la entrevista break new world del tick tock tratando de hacer mini columna de 40 segundos para de alguna manera ampliar un poco la audiencia que he tenido estar ahí mantener una vigencia en el debate público y yo creo que hay dos alternativas encontrar en la carrera de la presidencia alguna posibilidad que no es fácil o encontrar en algo que también puede ser una alternativa y es encabezar una lista el senado y con un grupo grande hacer la diferencia desde allí y eso hay que irlo decantando una u otra historia todavía no tengo una definición y dependerá de cómo se vayan dando y desarrollando las bueno pues yo creía que iba a encontrar que tu corazón con respecto a la política estaba como alejado pero veo que no 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 ahora tengo días en que si patricia como todo el mundo yo creo que habitar el mundo la política es difícil pero pero ahí está ahí está pero no te olvides de la ficción que ahí te veo futuro tengo otra idea tengo otra idea de escribir una novela patricia pero qué bueno lo bueno bueno ya para cerrar y a propósito de las ambiciones humanas del poder y de lo efímero de la vida para terminar quisiera leer el último párrafo del cuento final de tu libro las huellas en la luna dices ahí en un millón de años habrá pocos vestigios de nuestra presencia en este planeta seguirán las huellas en la luna el fósil que creamos para celebrarnos a nosotros mismos una especie que creó su propio fósil una cosa extraña esos discursos auto celebratorios parecen discursos de despedida ya entiendo para qué estoy aquí la humanidad decidió resucitarnos para consolarse o para acusarnos esto parece un juicio y el castigo no es la pena de muerte sino la vida este mundo un teatro del orgullo y el error decidió planear su final de la manera más teatral posible trayendo a la vida a los pensadores que los pensadores que lo forjaron dejen a sus muertos tranquilos bueno pues así este libro de alejandro gaviria que los invito a comprar y a leer y a disfrutar tanto como lo he disfrutado yo y ojalá puedan asistir a su presentación en la librería lerner del norte el 11 de julio a las seis de la tarde con alejandro gaviria y santiago gambó muchas gracias alejandro muchas gracias por la invitación un abrazo fuerte como siempre agradece un abrazo